Me agrada que se haya pensado en algo así como una plataforma educativa con el cine porque yo creo que desde antiguo el teatro siempre ha servido para pensar en común y para ser un epicentro donde las comunidades pueden ver sus propias historias y reflexionar sobre ellas. Y también creo que es un papel que muchas veces puede jugar el cine. Yo he aprendido con muchas películas, no solo cosas de la psicología humana, sino también hitos históricos, hechos históricos que tienen mucha importancia y que muchas veces con una herramienta, digamos, como es el cine, que es entretenimiento y estética y también que puede llegar a ser muy didáctico, pues creo que es una herramienta útil para la educación. Gracias. 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 Gracias.